Ya está la nómina de 30 futbolistas de la selección chilena, la primera lista oficial y de la cual deben salir los 23 definitivos. La entregó el cuerpo técnico de la selección nacional, la están entregando muchísimos seleccionadores porque el plazo vence hoy, hora de nuestro país, a las 6 de la tarde. Y nuestra pregunta tiene que ver con los que van a estar en la Copa del Mundo, Pelotazo. Exactamente, ¿qué jugadores prometen con ser figura a 30 días de Brasil 2014? Claro, porque quedan exactamente 30 días. Como Marcelo Pérez dice que él cree Sánchez, Vidal, Bravo, Medel y Isla pueden ser figuras en nuestra selección. A su vez, Ricardo Correa dice que la selección de Bélgica promete muchísimo. Tiene jugadores del Manchester City, del Chelsea, como Company y Hazard respectivamente. Pueden participar con el hashtag pasión en cooperativa. Yo creo que lo va a romper Fred, centro delantero, experimentado de Brasil, se me ocurre. Me queda mirando Felipe Bianchi. ¿Quién puede ser astro en este Mundial? Alexis Sánchez. Alexis Sánchez, me gustó, un chileno al tiro. Igor Ochoa, Toño Prieto, la gente espera su pálpito. Un africano, tengo que decirlo. ¿Un africano? Sí. ¿Está bueno eso? ¿Ya, ya? Ya, ya, puede ser, puede ser, ya, ya. ¿Y tú, Toño? Ahora, evidentemente siempre los mejores jugadores de los Mundiales son los que terminan llegando a una final. Pero la pregunta es, ¿promete ser, no? Sí, promete ser. Claro, sí. Una promesa. Por ejemplo, Messi. Este tiene que ser el Mundial de Messi. Messi no promete, ese tendría que ser. No, pero no ha tenido el Gran Mundial todavía. Puede prometer fracaso también a alguien. Por su nivel. Cristiano Ronaldo. Y en la lista de promete fracaso también va a estar Messi, te lo digo al tiro. Exactamente. O sea, todo esto que son llamados a ser los grandes jugadores están en esa línea. Por los últimos meses. Están en la última línea. Tranquilo. Se estará cuidando. No, no digo que lo vaya a hacer. Digo que te aseguro que va a estar en la lista de probables fracases. Pero los que están llamados a ser los grandes jugadores del Mundial están en esa delgada línea. Si no lo son, es un fracaso porque no lo fue. Entonces, están ahí, en esa línea. Yo tengo la sensación de que Messi va a intentar hacer el mejor fútbol de su vida porque es ahora o nunca. El siguiente Mundial ya llega con 30 años. Así que... Ojalá que no sea un español ni un holandés, no más. El que termine siendo la gran figura de este Mundial. Digo yo. ¿Por qué no? No, preferiría que no. Pero sí, pero ¿por qué no? Puede ser un español o un holandés, Chile puede ser el segundo. O sea, puede pasar en el grupo. Tenemos muchos riesgos. Lo que pasa es que la figura llega... Casillas. Ah, claro. Que salvó una goleada y logró que la valla fuera batida solo dos veces frente a Chile. Me encantaría. Porque habitualmente los mejores del Mundial siempre se eligen del partido final. Ahí es donde se hace la votación entre los medios de prensa y también el comité técnico. Así que hay que ver quiénes son los países que pueden llegar. ¿Qué jugadores prometen ser figura en Brasil 2014? Hashtag Pasión en Cooperativa para que podamos leer y compartir con toda la audiencia tus comentarios en nuestras redes sociales. Twitter, Facebook.com, Slash Cooperativa, FM. Y la línea Formacón de Formac le asegura máxima calidad para construir o ampliar estructura, altavique, cielo... Todos los perfiles galvanizados y accesorios que necesita son de Formac. Valor en acero. Hay un Mundial, fíjate Toño, que yo me acuerdo como si fuera hoy, porque estuvimos allá además. Italia. Sí, donde las grandes figuras del Mundial no llegaron a la final. A ver. Las grandes figuras del Mundial estuvieron en los que pelearon en el tercer puesto. En Inglaterra y en Italia. Es que ese fue un Mundial muy particular. Que fueron lejos los dos mejores equipos del Mundial. Y costó encontrar el mejor de todos en Argentina y en Alemania. Porque estuvieron en Italia y en Inglaterra. Fue un Mundial muy particular. El de Italia, donde incluso después llegó a la... Fue apurando el cambio este de que los tres puntos se impusieran en el mundo del fútbol. Para que fuera un juego de propuesta más pensando en algo contrario. Que en las calculadoras. Andaban todos con las calculadoras en ese Mundial. Y la red de salud... Medio a cero ganaba. La red de salud acreditada más grande del país. En este momento es un calculador. Mutual de seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Especialistas en protección y bienestar de los trabajadores de Chile. Sonido directo desde la vereda... Te tengo una información de la selección de último momento. A ver, ya, dale tú esa. Me confirman. ¿Qué pasó? Desde un restaurante de Turín. Ah, qué rico. Ah, Turín, ya. Italia. Isla Vidal. Vidal. El viernes se toma el avión en Turín para ya venir a incorporarse a la selección. El viernes se toma el avión. Así que los que están en el aeropuerto váyanse para las redacciones. Desde un restaurante de Turín. O sea, están cenando tempranito a las 8. 8 con 10. Ernesto Contreras, vereda sur. Vereda norte de la avenida Las Torres. Sonido directo desde las afueras de Juan Pinto Durán. Afuerita del portón, muchachos. Afuerita del portón. Afuerita, sí. Vereda sur. Vereda sur. Interlado en el móvil satelital de cooperativa con Miguelito Aldea. Haciendo la guardia acá, como va a ser la tónica hasta que nos vayamos a Brasil. El 5 de junio acá afuera de Pinto Durán. Y allá también, pues, vaya a seguir haciendo la guardia en el móvil. Sí, no lo había pensado. Rentado por cooperativa para estar afuera de Toscas de Raposa. Pero ahí puede que esté acompañado por alguien. Es muy probable que el ambiente sea distinto. Es muy probado. No lo que vemos día a día, que va variando, pero siempre es lo mismo. Ahora, está despoblado, afortunadamente. Allá te compras un coco verde llevado. Allá hay una sola de muy poco tránsito. ¿En serio? Sí. Alejado, alejado, alejado. Pero mira, entre tener poco tránsito y ver a voz esponja, voz light gear, prefiero... Sigue los disfrazados. Sí, sí. Oye, ¿disparas tú o disparo yo con los 30? ¿Los tienes a mano o te los leo de acá? Los tengo a mano, así que elige tú. No, por favor, por Dios. La información de la selección está en tu voz, Ernesto Contreras. Arqueros, Claudio Bravo, Pablo Garcés, Johnny Herrera y Christopher Toseli. Defensores, Enzo Andía, José Rojas, Mico Albornoz, Marco González, Gary Medel, Gonzalo Jara, Mauricio Isla y el keno Eugenio Mena. Mediocampistas, Charles Saranguis, Marcelo Díaz, Carlos Carmona, Pedro Pablo Hernández, Jorge Valdivia, Rodrigo Millar, Arturo Vidal, Felipe Gutiérrez, Matías Fernández, José Pedro Fuenza Lía y Francisco Silva y los delanteros Alexis Sánchez. Eduardo Vargas, Esteban Paredes, Jan Bosellur, Fabián Orellana, Mauricio Pinilla y Gustavo Canales. Tienen hasta el 2 de junio San Paoli para cortar a 7, dejar a 23. Este grupo va a disputar un partido, el 30, acá en Santiago. En Egipto, 20 horas. Así es. Transmite el aire libre en cooperativa. Precisiones de esta lista de 30, Ernesto, ya te escuchaba la audiencia en el diario de cooperativa. Ahora, hay algunos indicios que hacen pensar en que los 7 que van a quedar definitivamente al margen ya se van perfilando. Sí, sí, mira, hay un tema que lo comentábamos también en el diario de cooperativa que va a depender mucho de lo que decía San Paoli. Llevar o no un 9 de área, que es algo que él no ha utilizado mucho. Si es que es así, Pinilla y Compadres van a luchar un puesto. Porque Gustavo Canales, te lo digo, está adentro. Si no le pasa nada físicamente, Gustavo Canales va a estar adentro. ¿Canales al Mundial? Al Mundial. El arquero es el tema, porque en condiciones normales, Toselli, Herrera y Claudio Bravo van a ser los arqueros. Pero el 23 de junio tiene esta audiencia Johnny Herrera por el quebrantamiento de condena. Y eso tiene todavía un pequeño asterisco sobre cuál puede ser el arquero. Si todo sigue su cauce normal, se va a quedar afuera Paulo Garcés de estos cuatro arqueros. Y la lista que nosotros hemos podido ver por los entrenamientos que nos enterábamos, por las sensaciones, va diseñada más o menos con Paulo Garcés. Te hablo de los que pueden quedar fuera. Enzo Andía, Rodrigo Millar, José Pedro Fuenzalía, Esteban Paredes, Mauricio Pinilla y Pedro Pablo Hernández. Esos serían los jugadores que van a terminar marginados, digamos, para dejar este grupo en solo 23 futbolistas los definitivos. Si Vidal llega al Mundial bien, Millar va a quedar fuera. Me faltó uno, espérate. Garcés, tú dices Paredes o Pinilla, ¿no? De ahí va a salir. O puede que sean los dos, ojo. Que los dos queden fuera. Sí. Ah, sí. Puede que sea los dos. Ahora, Andía, Millar, Chapa, Hernández y me falta uno. Andía. Y Garcés. Andía, Millar, Chapa, Hernández y Garcés. Orellana está dentro de todo, ¿no? Orellana está dentro. ¿Sí? Sí, Orellana está dentro. Fíjate, bueno, estamos hablando de que no hay ningún lesionado, en condiciones normales. Exactamente. Yo creo que es el gran punto siempre en este mundo del deporte y del fútbol, sobre todo, que hay contacto y que hay opciones de... Y por eso hay una lista previa de 30. Exactamente. Para poder echar mano. Ahora, los que están fuera de esta de 30, no hay caso. No pueden ir al Mundial. Sí pueden. ¿Sí pueden ir al Mundial? Sí. ¿Pueden meterse en la lista de 30? Una vez dada a las 23. ¿Ya? Si hay una lesión. Si hay una lesión antes, antes que se inicie el Campeonato del Mundo... Puede entrar incluso gente que no esté en la de 30. Así es. Si es que hay una lesión. Si es que hay una lesión. Pero de nuevo, bueno, la lista de 23 sale de esta. Si después de entregada la de 23 hay lesión, puede ser de donde quiera. Ahora, es de una lógica brutal, porque si tú tienes a esto, a la guaita, la espera, lo que tú estás entrenando, lo lógico es que ahí aparezca. Entonces, Pizarro... Salvo que se te lesionen dos arqueros. Pizarro está afuera. Suazo está afuera. ¿Quién más de los que podían haber estado en las nóminas? Carlos Muñoz está afuera. ¿Quién más tenía opciones? Ovaldo González. Ovaldo González. Sí, del medio local hay varios. Yo, cuando salió la nómina a internet, ché de menos a Gerson Opaso, por ejemplo. Que no había tenido nunca algún vínculo con este proceso. Pero por trayectoria, o sea, sin lugar a dudas, digamos que los nombres importantes que no aparecen hoy día son el de Pizarro, sobre todo que Pizarro vuelve a jugar a la selección después de muchísimos años bajo el ciclo de San Paoli, luego lo intentó Bielsa, lo intentó Borgui y juega y está en un partido frente a España donde San Paoli dice que es el mejor partido de la selección. Evidentemente que la historia de la salida de Pizarro, para mí, desde mi óptica, creo que va más allá de algo de Gantz. Algo sucedió, hubo algún cortocircuito en algún momento. Misma situación, entiendo yo, en su inicio de Suazo. Y la renuncia de Suazo. La señal que le dio Suazo a San Paoli al comienzo, yo creo que lo marcó para siempre. Sí, pero lo de Pizarro tiene, desde el punto de vista conceptual, y voy a seguir tu hipótesis. Vamos. Claro, porque tú sostienes algo que es debatible, pero está bien, es una hipótesis, que San Paoli ha ido derivando hacia una idea de tener mayor posesión de balón, mayor seguridad en la construcción del juego. Y en ese sentido, si hay un jugador que le daba eso como posibilidad, era Pizarro. Entonces, aquí hay dos posibilidades. O no lo convenció en esa tesitura, o en realidad no es que esté buscando tanto eso, San Paoli. Pero por eso, yo creo que está... No, yo te diría que si uno ve también los jugadores que va... Que de alguna manera va... Incorpora a Pedro Pablo Hernández, incorpora a Millar, jugadores de buena posesión que te pueden entrar en ese circuito. ¿Son más que Pizarro en esa cuerda? No, 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 porque cada jugador es distinto. La trayectoria de Pizarro, por eso te digo, si tú echas un nombre, un tipo que ha sido titulado hace 13 años en los clubes más importantes de Italia y también jugó en el Manchester City, esa categoría no se discute. O sea, Hernández para mí es totalmente distinto a Pizarro. Pero igual estamos totalmente de acuerdo, pero sí son jugadores con capacidad de posesión de pelotas, más que de aceleración. O sea, pero yo lo veo quebrando líneas más que toqueteando atrás. No, no, o sea, juega más adelantado que Pizarro, si eso no hay ninguna discusión. Pero me refiero a que está eligiendo jugadores... No hay tantos jugadores de aceleración final, eso es lo que te estoy diciendo. Siguiendo tu hipótesis, insisto, le puede pasar algo a Marcelo Díaz. Le puede lesionar, en fin, no le pueden expulsar, cualquier cosa. El famoso primer pase, la primera construcción. Felipe Gutiérrez. Ah, Felipe Gutiérrez ahora... Que ya jugó en Alemania. Y es la posición que está usando en Holanda. Ahora, es una tesis legítima, pero yo aquí estoy con Igor, pero arriesgada desde el punto de vista que ya Pizarro se quedó afuera y los dos primeros candidatos para quedarse afuera en el próximo corte son Hernández y Millar. Entonces, no veo yo tampoco, por ningún lado, una apuesta a mayor control de pelota contra dinámica del equipo. Yo creo que, y gracias a Dios, no se lo creo, gracias a Dios, la apuesta de San Pablo es por dinámica y no por control de balón en el medio. Control y aceleración, ¿no? Bueno, pero eso ya lo tiene. Eso ya lo tiene, Toño. Lo tiene con Arangui, lo tiene con Díaz, lo tiene con... Basta que le pida un poquito más cuando necesite, frenar y frenarán. No, Isla tiene aceleración por el costado. No, no, pero... Mena la tiene... O sea... Vamos por el costado. ¿Qué tiene aceleración? Digamos, el concepto de control es, frente a grandes potencias, no perder la pelota muy rápido, sino que tú tenerla y conseguir tenerla y demostrarle que tú eres capaz de tenerla y además después la aceleras. O sea, en eso yo te diría que yo veo a Chile cada vez mejor parado con jugadores en la zona media y también desde atrás que son capaces de sostenerte la pelota bajo presión de esa calidad de jugadores. Pero tú no dices que Pizarro jugó en ese partido catalogado. No, él lo dijo acá cuando le hicimos la entrevista. Le preguntamos cuál ha sido su mejor partido. Bueno, me parece que... ¿No está Pizarro? Claro, por eso te estoy diciendo. Yo creo que... Yo creo que lo de Pizarro hubo algún cortocircuito y me parece que... Toño, con Suazo también hubo un cortocircuito. Sí, te puedo aportar algo sobre eso, sobre lo que nosotros manejamos con el tema Pizarro. Recuerden que él no estuvo los últimos dos partidos eliminatorios. Sí. Él se fue molesto en la celebración, se fue a Valparaíso. Él le habría pedido a Sampaoli mayor estelaridad en el futuro. Y de acuerdo a las preferencias que ya tenía Sampaoli, considera que Marcelo Díaz, Felipe Gutiérrez, Arángui y el propio Gato Silva están sobre lo que él espera. Pizarro no está dentro de lo que él esperaba. Y como no le garantizaba estelaridad, que era lo que él pedía, no lo cito más. O sea, ¿fue algo conversado? De hecho, a mí eso es lo que me contaron. No hubo cortocircuito, nada. En buena onda. No, pero eso terminaron bien. Y no lo llamó más. O sea, en el cortocircuito no me refiero a que haya un conflicto, sino que un cortocircuito es justamente a lo mejor lo que tú estás planteando. Que Pizarro reclamaba algo más de protagonismo y Sampaoli... ¿Está bien eso? ¿Reclamar protagonismo? ¿En una selección nacional? ¿En un mundial? Cada uno verá cuál es su momento y su punto para apretar clavija o no apretar clavija. A lo mejor Pizarro hizo una jugada que le salió mal. El partido bisagra fue el partido en Colombia, el 3-3, donde Pizarro no entendió nunca por qué no había entrado él. Donde no solo... Tuvo un gesto físico. Se separó de la banca, se separó del resto del plantel y miró en los últimos minutos con una cara de rabia ineludible y yo creo que de ahí en adelante quedó bastante marcado lo que iba a venir. Queda tocado, exactamente. Hay momentos donde los jugadores tienen una reacción visceral o como tú la quieras, anímica, que te termina llevando a esta situación. Ahora, Chile recién el viernes viaja a Vidal. Estará acá el sábado y seguramente vendrán las evaluaciones ya aquí en terreno, no sé, todos los exámenes, las pruebas y empezará también a conocerse la real realidad apuntando a qué opción tiene Vidal de estar en una Copa del Mundo luego de la operación. Yo creo que ese es un punto muy importante para lo que sigue y para ver los 23 que van a estar. Porque si no está Vidal igual, aquí te dejo, evidentemente que el que entre por Vidal no existe, tú estás hablando ya de los partidos. Al Mundial, o sea, cuando va... Sí, no, porque a mí me parece que no hay una posibilidad, esté como esté, que Vidal no vaya. ¿Tiene que ir? No, 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 no. No, ni siquiera es mi pensamiento. No hay ninguna posibilidad de que no vaya. Pero lo que pasa es que puede haber una prueba definitiva con algún minuto en una parte... Lo llevan igual porque va a apostar a que pasa a segunda ronda. Dejarlo acá sería... No, no, no. Yo me refiero a... Suicido. No, yo me refiero a algo aún más definitorio. O sea, que... ¿Sabes qué más? No, Vidal no va a llegar al Mundial ni aunque lleguemos a la final. Ese tipo necesita tres meses. Claro, ahí no puede ir. Entonces, o sea, hay que esperar, como te digo yo, la real realidad cuando llegue aquí y saber la verdad. Está bien, no podemos saber lo que va a pasar con Vidal, pero en el Mundial anterior se esperó un jugador, se esperó y se lo llevó. El tratamiento era... Sí. Para que jugara. Suazo era vital. En cuatro años Suazo decayó tanto que no entra ni siquiera en una lista de 30. Tengo la pregunta, no tengo la respuesta. Pero cambió el cuerpo técnico, no necesariamente él ha retrocedido en su nivel de juego. Pero Igor, es que está dejando de lado yo creo que fue fundamental. Lo que pasó en el cambio de cuerpo técnico cuando se va a Borgui y llega a San Paoli, ahí yo creo que está hecha la cruz a Suazo y Suazo dijo no, no voy. Desde ese momento empieza a haber una relación ya muy compleja que va a Maya de los futbolísticos, creo yo. Yo creo que ahí entró en la lista negra de San Paoli. Y no es una cuestión de juego. Lo nominó y Suazo dijo no, gracias. No estoy en condición en ese minuto. La operación, yo creo... Ahora... No, gracias por ahora habrá dicho. Evidentemente que, claro, uno puede hacer el análisis sacando de lado esto que lo que... O sea, esto es cortocircuito y uno dice oye, Suazo y Pizarro debieron estar... Yo no tengo ninguna duda que ellos tienen las capacidades superiores a muchos que seguramente van a estar llegando al Mundial. Entonces, siempre hay algo más que es una conformación de un equipo y de un plantel. Ayer planteaba el tema, Igor, de los jóvenes no llegó ninguno, ¿no? Los que estuvieron en algún minuto sumándose a este proceso de los más jóvenes. Castillo, Enrique, Ravelo... No, ninguno. No llegó ninguno. Y creo que no... No tenía que llegar ninguno. Y creo que no merecía llegar ninguno. El nivel de corte, el nivel de rendimiento está siendo muy alto en la selección chilena. O sea, tú no basta que estés jugando a veces en Europa que te hayan transferido, que fuiste... No, tú ya tienes que haber pegado el tirón grande, saltar varios escalones. Pero entonces ahí hay un factor de una renovación que es más lenta. Porque si tú analizas, tú me dices que están peleando, disputando Pinilla, Paredes, Canales... Y tienes dos nueves ahí de 20 años. Estamos hablando de jugadores ya... De 30. Claro. Significa que los que tienen 20 en este minuto no han dado ese salto todavía. Están recién llegados a la alta competencia, están buscando su camino. Desde luego, lo decía, perdón, lo decía Del Bosque en una entrevista del fin de semana que a mí me llamó mucho la atención porque fue una entrevista de una entrega de contenido pocas veces vista en un técnico. Sí, así habitualmente del Bosque. No sé, hablar de sus propios jugadores cuando decían, oye, Coque va a ser el reemplazante de Chávez y está loco que no tiene nada que ver. Seguramente Chávez y Aloso, pero Coque no. Me llamó la atención, pero lo que decía en ese momento era que efectivamente en los últimos cuatro años había variado más, aunque no había variado mucho, pero había variado más los nombres de España y Holanda que Chile. Lo decía Texón. Por edad y generaciones. Porque la generación de España y Holanda estaban terminando en el Mundial algunos se sostienen. La de Chile era su primer Mundial y los jugadores estaban iniciando sus etapas en Europa donde algunos ni siquiera eran titulares en equipos menores. Hoy día son los que juegan en grandes equipos habitualmente son todos titulares y los que vienen en la segunda línea terminan siendo todos titulares. No quiero hablar de cuerpos técnicos, no estoy echando culpas ni nada de eso. Pasó Borgui, pasó Sampaoli hasta lograr clasificar y en rigor, en rigor, el único nombre más o menos nuevo que apareció y también de edad es Felipe Gutiérrez. Estoy hablando del fútbol chileno, de lo que origina el fútbol chileno, de lo que genera el fútbol chileno. Para mí está Mena. Mena lo llamamos. Mena ya, agrégame. Para mí Mena por edad. No es tan joven tampoco. No, 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 pero digamos una erupción. Me parece que Eduardo Vargas también, Eduardo Vargas no estaba. Lo recuperó, lo recuperó Sampaoli. Eso es distinto. Eduardo Vargas no era seleccionado. Pero eso es distinto, Marcelo Díaz tampoco. Empieza a ser seleccionado con Borges. Son más generaciones. Empieza a ser seleccionado con Borges y Vargas. Sánchez, Medelvidial, tenía en cuanto. Vargas juega su primer partido, creo, pero Tazo me dirá, su primer partido como titular de la selección cuando juega con España y hace los dos goles. Vargas, cuando recién llegado al Nápoles. O sea, no tiene tanto recorrido, digamos. Yo te diría que son los tres jugadores que empiezan a consolidarse. En esa entrevista al Bosque, porque cuando nuestros compañeros fueron a... ¿Qué Mundial Juvenil fue? Ya se me perdió. A ver, de Turquía. De Turquía fue. Y del Bosque andaba como beedón, ¿no? En ese tiempo. Cuando jugaban, dominó. No, eso fue Catarro. Ricardo Chávez, debe estar ahí en la oficina, puede venir a contar la historia. Yo creo que nuestros compañeros que compartían... ¿Jugaba dominó con del Bosque? Exacto. Son contemporáneos ellos. Que en ese momento le habían preguntado por dos jugadores chilenos que estaban emergiendo y él le había dicho sí, son buenos, pero son un poco bajos. Y en esa entrevista él ahora dice no, que en realidad no hay mucha altura, pero no es un factor preponderante. O sea, algo le modificó la visión sobre eso. Porque es la propia realidad española, yo creo. Por eso. La calidad de los bajitos, como dicen en España. Según nuestro compañero, en esa conversación él lo ponía, digamos, como un factor de relevancia. Ahora, no tanto. Bueno. Pero yo quiero hacer solo un último matiz que en el fondo como se supo más menos, como ya se manejaban más o menos cuando iban a ser los nombres de la lista, como corrieron antes, por decirlo de alguna manera, estamos dando por descontado que no hubo realmente ninguna sorpresa, pero en términos real de proceso, yo creo que puede que después terminen cortados, pero hay nombres que son novedosos, digamos. ¿Cuál es la sorpresa? Más allá de que hubo, como te digo, filtraciones o como quieras llamarlo, pero que esté en el proceso previo y con posibilidades de ir al Mundial, Mirko Abornos, que esté Millar, que esté Gustavo Canales, que esté Hernández, para el proceso de San Paoli son nombres nuevos, son sorpresas. Lo que pasa es que se sabía que las sorpresas iban a estar, pero son sorpresas. Ninguno de ellos formado en Chile. ¿Cuántos partidos tiene Mico Albornoz con Chile? Uno. Uno. Solo uno. Esa es la sorpresa de esta nómina, ¿no? La gran sorpresa. Te vuelvo a decir que la evaluación... Hernández tiene dos. ¿Y Canales cuánto tiene? ¿Canales? ¿Cuántos partidos tiene con Chile? ¿Con la selección? No, si jugó. ¿Tiene partido? ¿Jugó en el ciclo Borges? ¿A qué voy? Sí, puede ser. Esas son las sorpresas. Si esas son las sorpresas... Estoy hablando en general, una visión del fútbol chileno. Renovación, no. No, porque... La gracia sería que esas sorpresas fueran armadas acá. Claro. Fueran armadas acá. A ver, no, sí. En esa categoría, si hay algún jugador... ¿Canales Hernández Mico no son armados acá? Los cheques que me nombró Felipe. Pero no, perfecto. O sea, vamos apuntando a los que están en los 23. Pero, por ejemplo, si te aparece Andía, que es un jugador joven... Bueno, bueno. Ese es el jugador local. Yo creo que Andía sí tiene opción de pelear un cupo. Chapa fue en salida. Para mí, Andía sí tiene una opción de... Jogar formado, qué rato. Me parece que Toselli, que está jugando en Chile, es un arquero que va subiendo por el año. Toselli, Toselli, de la generación de Sánchez. Sí, pero para ser arquero, igual, o sea, la aceleración de los arqueros... Lo vemos distinto una vez más. No creo que haya una renovación. O sea, tú crees que los arqueros buenos a los 20 años son todos... Mira, la edad de los titulares de las elecciones del mundo son todos arriba de 30. Pero, Toño, si es una decantación natural que en una nómina tienen que haber jugadores distintos de otras generaciones. Pero yo siento que hay una... Yo creo que... Yo siento que hay una segunda línea. O sea, hay una segunda línea que está creciendo donde Chile tiene opción aún de un Mundial más con toda esta generación. Eso puede ser por edad, pero es una segunda línea, Toño, que incluso a nivel de técnico, que evidente, porque mira quiénes fueron los técnicos en el último tiempo, todos extranjeros. La segunda línea de Chile a nivel de técnico, si ponemos la primera línea a Pellegrini, y a nivel de jugadores, si ponemos la primera línea los que están triunfando afuera, está a kilómetros de la primera línea, pero a kilómetros. Y eso no habla bien de cómo se trabajó aquí durante todo este tiempo, creo yo. Veamos qué pasa, porque fíjate que la última sub-20 sí avanzó en un Mundial, sí avanzó en un Mundial, y veremos ahora qué pasa en Tulón. Yo creo que hay otros jugadores que están en una segunda línea que... Depende de ellos, crecer en sus clubes. Hay segunda línea, pero una distancia monstruosa. Lo mismo los técnicos, Toño. Están a kilómetros. Lo de los técnicos es un tema para ganarte, pero estamos... A kilómetros de Pelegrini, a kilómetros. O sea, kilómetros, a planetas. Y a días del Mundial, no te pierdas la Expo F11, el único evento que reúne a ídolos y clubes en un gran espacio del 30 de mayo al 1 de junio, entradas en expof11.cl y boleterías de espacio riesgo en los días del evento invita Cooperativa en Brasil 2014. La radio oficial de los fanáticos de La Roja, el dato de pelotazo, dice que... Albornoz y Hernández 1 con Costa Rica y Canales 1 con Uruguay por las clasificatorias con Borgi cuando pierden 4 a 0. Y atentos a los que van a cargar benzina a Shell, regala 100 tanques de benzina a la semana por cada 8.000 pesos en combustibles Shell y lubricantes Shell Elix. Tienes opción de ganar Recárgate con Shell. Ernesto Contreras, sigue pasando gente con carritos ahí en la vereda Pinto Durán. Cuéntanos el panorama antes de ir a la pausa. Acá afuera de Pinto Durán, ¿sabes qué? No hay nadie. ¿Se escuchaban carritos cuando despachaba? ¿Carritos? ¿Carritos? ¿Cara gente para la feria? ¿Carritos como un tren? No, no, no. Lo que pasa es que de haber sido un camión que pasó al lado. Pasa mucho vehículo al lado donde estamos. Pero gente afuera, nadie. Está desolado el panorama. Perdón, una pregunta para Contreras. Dejémosle a plantear. Sí, usted decía que no está clara la definición de si va tácticamente o conceptualmente a incluir un 9 en la lista de San Pablo. No. Pero si está Canales, hay un 9. Canales más 9 que paredes. Pero de área. Sí, de área. De esos grandotes que cabecean, Pinilla, por ejemplo. A eso me refiero con el 9. Ernesto Contreras. Ese tema después yo te voy a invitar. Es verdad. No, no, no. Habló el capitán. Habló Aránguiz también. Los vamos a escuchar después del corte. A todos, a todos. Pasamos una galleta. Y por la compra de cualquier camión Chevrolet serie NOF, llévate gratis un televisor LED de 32 pulgadas, camiones Chevrolet con tecnología Isuzu. Y típico que los chilenos somos secos para ponernos la camiseta. Cuando gana Chile, ganamos todos. Si juegan bien, jugamos bien. Todos nos ponemos la camiseta cuando juega la roja y eso es típico chileno. Gato, típico chileno. 2 con 33 la pausa. Luego retomamos el contacto con el móvil en Juan Pinto Durán. Escucharemos voces deseleccionados. Oye, Ernesto, ¿qué estáis haciendo? ¿Tenéis convulsiones? No, Felipe, estoy estudiando. Si la Franchini viera a hacer clase de portugués, no de baile, hombre. No, ¿y el Fabricio? Tampoco. Y justo ya estaba agarrando ritmo. ¡Chuchuca! En Cooperativa nos estamos preparando al Mundial. ¡Vamos con todo! ¡Mato, mato, mato! ¡Grande Franchini! Cooperativa en Brasil 2014. La radio oficial de los fanáticos de La Roja. ¡Francini! ¡Qué hermosa relación! ¿Cuál es el ramo? ¡Qué hermosa relación ha ido creciendo entre Ernesto Díaz y Franchini en estos días. Sí. Es muy bonito. ¿Empezaron las clases? Es muy afectiva. ¿Empezaron las clases ya? ¿Igor, Toño, Felipe? Yo he faltado como a dos. Ah. Sí. No, yo no. No he ido nunca a clases. ¿Todavía no le toca ninguna? No fui a clases. Imagínense cuándo voy a ir ahora. No, pero... Pero no le digas a la clase. Pero va a ir, po. ¿Ah? Pero va a ir, si estás citado. No, no sé. Hay un módulo con Fabricio, un módulo con Franchini y un módulo con Vivi. A los tres le va a tocar citación, seguro. Ojalá le toquen. Usted vive en un carnaval permanente. Yo, sí, Brasil, pero por favor. Ahora, déjeme decirle que estando Franchini, estando Vivi y estando Tere Ale, a ninguno de nosotros aquí al menos nos conviene que subsista en la educación chilena la selección. Esto tenía que ser para todo sorteo. Ah. Y estadística, fecha, resultados, posiciones, goleadores de Inglaterra, Italia, España, Argentina, la Champions League. Todo esto y más entra a Fútbol del Mundo en cooperativa.cl Hay jugadores y hay jugadorazos y hay goles y golazos. La diferencia está en la calidad. Por eso prefiere siempre los diseños e innovación de Melamina Maciza. Maciza es más confianza. Cuadros comparativos, algunos análisis de la nómina de 30 de San Paoli respecto de la última que fue un Mundial por Chile, pelotazo. El dato morboso de la tarde. A ver. Por ejemplo, Bielsa. A ver, morboso o después le podemos calificar de otra manera. Yo voy a escuchar. Escuchemos primero. Bielsa y sus 30 fueron 19 jugadores del medio, perdón, 11 jugadores del medio local y 19 del extranjero. San Paoli, 10 del medio local y 20 del extranjero. La misma cosa. Poniendo una al lado o la otra, se repiten 15 jugadores. Un arquero, Bravo, dos defensas, Jara y Medel. Ocho volantes, Vidal, Aránguiz, Carmona, Fernández, Fuenzalida, Isla, Millar, Valdivia. Y cuatro delanteros, Bocellur, Paredes, Orellana y Sánchez. De esos 15, tres repiten equipo después de cuatro años. Bravo, que sigue en la Real Sociedad, Fuenzalida, que sigue en Colo-Colo y Paredes, que se fue de Colo-Colo pero alcanzó a volver para estar en esta nómina. Mira, interesante. Interesante. No, es un dato... ¿Cuál es la palabra ahora? Un dato, no, un dato... ¿Morboso? No, un dato de precisión que ayuda al comentario. Te felicito. Si se repiten tanto los volantes... ¿Cómo le vayas a dar? ¿La zona en casa se repiten eso? Claro, se repiten ocho volantes, cuatro delanteros, dos defensas y el alquicero. Déjame hacer una pregunta. Volvamos sobre... Vamos a ir a las voces con Ernesto. Solo una pregunta generalista. ¿Háblatele tú y...? No, no, una pregunta generalista. ¿a usted le parece que tiene sentido esto de las dos listas con dos semanas de inferencia? De hacer público... Estos son los siete que se van en 15 días más. Este es el primer avance para encender el Mundial. Los nombres que van a estar en la Copa del Mundo. Si la diferencia fuera dos meses de trabajo aquí, no se puede, pero si fuera larga la diferencia en términos de tiempo, a mí me hace más sentido, pero me duele un poco la guata con esa conferencia de prensa donde uno va a decir estos siete... ¿En cuánto? ¿En diez días más? Hay selecciones. Pero mira, hay selecciones, Uruguay... ¿A ver qué hizo Uruguay, pelotazo? Brasil, por ejemplo, nombró solo a 23, los siete los mantiene bajo llave, bajo una caja de fuerza, los siete restantes que inscribió la FIFA. Se ofreció las presiones. Inglaterra también solamente inscribió siete y dejó siete reservas. Si los necesitan los van a llamar. O sea, hay varios países que resolvieron de otra manera, pero la nómina de los treinta se la tienes que mandar a la FIFA. ¿Qué hicieron los uruguayos? Cada selección tiene su particularidad. Por ejemplo, los uruguayos nominaron veintiséis más tres. Veintiséis más tres. Uno dice, ¿para qué más tres? Y de los veintiséis ya va a tener que sacar tres para dejar los últimos veintitrés. Pero igual, ellos ya saben que hay tres jugadores que están a la guayte, como se dice. ¿Pero se sabe quiénes son? Claro, los públicos. ¿Están como los tres? Los tres. Andrés Scotti, entre ellos, y Álvaro Fernández, que jugó en la U. Dos que jugaron acá. Dos que jugaron acá. Pero, por ejemplo, el entrenador griego nominó a veintinueve. Por lo tanto, tiene que sacar menos. ¿Quién más? Camerún, por ejemplo, nominó a veintiocho más dos. Eso es treinta. Treinta, pero los dos está claramente dicho que son suplentes. Veintiocho más dos. Y el otro día, Vicente del Bosque en España dijo, uno más ocho. Yo voy a, los siete van a estar claros, la FIFA los va a saber, pero ustedes no. Yo hoy entrego una lista de treinta, entonces nadie sabe de esos siete ya están claros. Sí. Oye, sobre lo que había planteado Felipe, antes que nos vayamos a escuchar a la tele tú y a Ernesto Conchera, tú planteabas, por ejemplo, lo de los delanteros. Yo creo que todavía hay algunas, hay, pueden haber nombres que parecen seguros y que pueden de repente quedarse afuera. Yo creo que la gran decisión, una de las grandes decisiones que tiene que tomar Sampaoli es si va solo con un plan A en la faceta de ataque o incluye un plan B, que es un delantero de área o un nuevo especialista. Porque si uno tuviera que decir, mira, si Sampaoli dice, mira, me voy a jugar por el plan A, que es solamente apostando a nueve falsos que entren y salgan y tengan alguna capacidad de habilitación. Valdivia, evidentemente, es el líder de aquello. Pero si va a querer construir solo en base a eso, ¿quién es el segundo Valdivia dentro de la selección chilena? Yo sé que no hay otro, que son todos distintos, eso lo tenemos muy claro. Pero ¿quién se acerca más a eso? ¿Estás preguntando? No, yo me lo pregunto y te lo voy a dar mi opinión. Yo creo que es Canales. Yo digo FG, Felipe Gutiérrez. No, no, como no es falso, no. Yo digo PPH. Para mi gusto es Canales. Para mi gusto, mi visión, por eso se los planteo, cada uno va a dar al suyo. No, pare. Pueros candidatos distintos. Y el otro, y antes que vayamos con Teletubi, el otro tema, donde yo creo, donde yo creo que, donde hay una abundancia, y podría sobrar alguien, es en la zona de los volantes centrales. Ya. Ahí hay, ahí hay mucha abundancia. ¿Hay un volante que habló? ¿Por qué a partir le dicen nueve falsos? ¿Por qué le dicen diez falsos? Porque si le dicen, y va a ser otra cosa, un día adelantado. Para el que es nueve, y hace otra cosa. Esto hace nueve y medio, pongámosle nueve y medio. Es un día falso. Es diez, no nada. A mí es un enganche, no es más que un enganche. Claro, un enganche adelantado en este caso. No tiene nada nueve. Pero el nueve, comienza como nueve. ¿Pero quién impuso el término de nueve falso? En España se exigía, en España se exigía, pero en Barcelona. En Barcelona. en Barcelona, en Barcelona, Juan con el nueve falso. Ernesto Contreras, Juan Pinto Durán. Escuchemos voces, muchachos. Por ejemplo, la del capitán de la selección chilena, Claudio Obrado, quien el día lunes espera que esté ya integrado a los entrenamientos de la selección chilena, quien habla de San Sebastián sobre esta nominación, esperable, obviamente, y sobre el futuro de la selección en el Mundial de Brasil. Sí, van a ser cortas, pero por un tema también diferente, un tema también que a mí me llena mucho, me motiva mucho, que es todo lo que conlleva el Mundial. Yo termino mi participación aquí el día domingo y el día lunes estoy en mi país ya entrenando con mi selección. Pero el fútbol es así, tiene cosas malas, tiene cosas buenas también como disfrutar de un Mundial y lo malo es que te quedas sin vacaciones, pero ya puedes tener tiempo más adelante o a futuro para poder disfrutar mucho más. Y uno que toma un protagonismo que va a ser mayor del que se esperaba es Charles Aránguiz, desde brillante presente en Brasil, en el Inter, que ante esta incertidumbre de Arturo Veal está llamado a suplirlo en parte en lo que realiza el rey Arturo en la cancha. ¿Qué dice Charles Aránguiz desde Brasil sobre esta nominación, sobre lo que viene para La Roja? Esto expresa Charles desde Porto Alegre. Las sensaciones de emoción, alegría, estoy cumpliendo un sueño y bueno, falta un pasito más de estar ya en la lista final. Y sobre lo que espera de la selección chilena en este Mundial, esto dice Charles Aránguiz. Y la verdad que nos tocó un grupo muy difícil, pero hay muy buen equipo, hay muchos jugadores que están jugando en Europa a un nivel muy alto y tenemos esperanza que podemos hacer una gran copa. La última reflexión es del Chino Millar, quien está en esta lista de 30, es uno de los que está ahí colgando para entrar entre los 23, va a depender mucho de cómo esté Arturo Vidal cuando lo vean acá en Juan Pinto Grand desde la próxima semana el Chino Millar asume que hay mucha ansiedad dentro del grupo para estar en esta nómina de los 23 y él en particular de poder jugar su segundo Mundial en línea. Obviamente hay ansiedad y un poco de nerviosismo, pero lo natural, en realidad cada uno de nosotros está jugando una posibilidad súper grande dentro de nuestras carreras, algunos o la gran mayoría la segunda posibilidad de jugar una Copa del Mundo que no es menor, pero vuelvo a repetir, hay que tratar de entregarse, de trabajar duro, de trabajar a conciencia teniendo en cuenta de que nos estamos preparando para jugar el campeonato más bonito que pueda existir en la tierra en torno al fútbol. En la práctica de hoy que terminó hace un rato va a comenzar la próxima a las 16 horas la buena noticia es que Pedro Pablo Hernández comenzó a trotar recién el día de hoy eso sí, recordemos que él está con un pequeño desgarro es bastante improbable que pueda estar entre los 23 pero hoy comenzó ya a ser un trabajo físico PPH pensando en jugarse las cartas para estar en la nómina 23 a las 4 comienza la otra práctica para tener River después de eso lo seleccionamos. Bueno, muchas voces de la selección evidentemente está el aperitivo la FIFA hace dar la lista de los 30 para que el gran mundo para todos los seguidores se hable de esto de los que entran los que salen el mundial ya se viene y está lanzado sin lugar a dudas Chile ya San Pablo le lanza sus cartas y comenzará aquí el momento de yo no creo fíjate que yo creo que más que en un partido de estos que van a haber más que en un entrenamiento los que llegaron aquí todos tienen opciones evidentemente que hay más hay un grupo que son los habituales que juegan y hay otro grupo que son los habituales que son las alternativas pero yo creo que la gran decisión los parámetros uno será la condición física, médica dos evidentemente las decisiones técnicas a donde a lo que decida jugar San Paolo y una de ellas es si decide llevar un 9 de área o no yo fíjate que eso lo hemos discutido durante mucho rato y interesante obviamente pero a mí me parece que la gran duda táctica de esta selección igual que en los últimos ni siquiera cuatro años ocho años es la franja izquierda cualquier propuesta para la franja izquierda va a ser compleja creo yo porque ¿qué va a ser eso? ¿va a ser Mena superhéroe marcando y subiendo por la franja izquierda? ¿Mena Bocellur? va a tener a Bocellur arriba va a tener a Felipe Gutiérrez arriba va a obligar a que Barca esa franja te parece cualquiera de esas posibilidades te parece no resuelta menos que Gonzalo Bocellur no resuelta en el siglo anterior no resuelta porque la sumatura Gonzalo Bocellur era la en el siglo anterior sí era la única para mí está y faltaba uno y el equipo se descuadraba completamente fíjate que en este minuto sin considerar a Milko hay dos duplas que ha utilizado por izquierda una es Mena Bocellur y la otra es Jara-Mena Jara-Mena esas son esas son esas son las duplas que ha utilizado por izquierda es que ahí va a haber una discusión bonita porque cuando uno le pregunta a cualquiera especialista hincha jugador lo que sea cuál va a ser la franja izquierda mucha gente tiende a pensar que es Mena y a veces Mena solo que no va a tener adelante a Bocellur o no lo pone en la formación ideal o que no va a tener adelante a Gutiérrez que se yo Vargas no va a ir por la banda izquierda solamente eso está claro porque nunca ha sido así en ningún partido de la selección chilena entonces por ejemplo yo encuentro que es muy probable que la franja izquierda de Chile sea Jara-Mena recontra probable y por momentos Mena-Bocellur también pero no hay mucha más alternativa bueno exactamente pero tiene tres jugadores que ya se repiten habitualmente en esa zona y depende cómo te enfrenta el rival si el rival te mete un puntero izquierdo por ejemplo contra España Jara fue el que fue a la marca con Navas y Mena jugaba más libre como isla también apareciendo pero digamos esa franja gira siempre en esos tres nombres Jara-Mena y Bocellur y ahí se han repetido yo tengo una duda señor Prieto porque usted dice que el término nueve falso lo exportaron los españoles no no sé yo no le voy a dar no no está bien no te vayas todavía encima no me enojo ya no me enojo todavía pero ahí la nómina que creía escuchar yo entre tanta nómina en España teníamos a Negredo están todos los nueve Negredo y Llorente Torres tienen todos los nueve y Villa y Villa están todos pero Villa Negredo y Llorente Torres de los grandotes Villa juega más abierto o sea nueve verdadero un nueve nueve van a llevar sin duda no está Diego Costa además o sea contra Chile no te preocupes que un grandote en España va a jugar está la lista ojo que está la lista de España ya viene en el bloque de los espías pero antes Ernesto Contreras lo último desde Juan Pinto Durán las actividades para la selección siguen siendo las habituales prácticas dobles hoy es doble mañana el jueves y el viernes lo propio el día sábado es una y ahí están libres hasta el día de lunes ¿sabes quién anduvo en Pinto Durán? ¿quién anduvo? Isaac Díaz el Torito de Fresia no pero dejando unas cosas al Pepe Rojas su gran amigo y ahora hace unos minutos salió Gary Medel ¿se queda en el fútbol chileno o se va Díaz a Medio Oriente? sí nos contaba con un par de cositas que lo más probable es que no no siguen la U pero no al Medio Oriente ya ojo con ¿qué continente? ¿qué continente? ¿de cerca? ¿lejos? no, parece que es Europa igual no, eso no quiso ¿México? profundizar ¿Europa? no, Europa no está México en Europa ya pues hoy el otro día cuando se vacunaron los que estaban citados ¿los vacunaron a todos? ¿o hay algún indicio que haga pensar que hay algunos que están en carácter de reserva? tengo que vacunarme no, usted no usted no usted ¿para qué se va a vacunar? claro no, están todos vacunados no, fue entregada esa información ¿te vacunaste en neto? no, me vacuno el viernes estamos viendo yo también es un buen punto es doble castigo para el que no van a viajar se vacuna y no van vacunado por la fiebre amarilla me da fiebre todo el fin de semana ¿y a ti Ernesto? tengo libre espero que no no, voy a vacunar el lunes mejor gracias Rodrigo Gómez se está vacunando a esta hora me dicen a esta hora no hay foto que mande que mande una gracias Ernesto vale muchachos chau ¿y estás seguro de que gana empata o pierde? entonces juega elige el partido único disponible del programa experto apuesta local empate o visita y juegue los rivales de Chile se están preparando y nosotros estamos ahí son los espías de al aire libre iniciamos nuestro recorrido entonces en esta jornada de día martes 13 con los espías vamos a España entregada la lista de 30 José María Lanceros buenas tardes ya se conoce la primera lista del seleccionador español Vicente del Bosque de cara al Mundial de Brasil 2014 la principal novedad de esta nómina de 30 jugadores es la ausencia del lateral derecho del Real Madrid Álvaro Arbeloa entre los nuevos destacan el arquero de Gea los defensas Alberto Moreno y Carvajal así como el delantero Diego Costa la lista de Del Bosque es la siguiente arqueros Iker Casillas del Real Madrid Pepe Reina del Nápoles y David De Gea del Manchester United defensas Sergio Ramos y Dani Carvajal del Madrid Piqué Jordi Alba del Barcelona Albiol del Nápoles Javi Martínez del Bayern de Múnich Juanfran del Atlético César Actilicueta del Chelsea y Alberto Moreno del Sevilla en cuanto a los medios están en la lista Xavi Hernández Andrés Iniesta Fábregas Busquets y Pedro del Barcelona Xavi Alonso del Real Madrid Coque del Atlético de Madrid Santi Cazorla del Arsenal Ander Iturraspe del Athletic de Bilbao Thiago Alcántara perteneciente al Bayern de Múnich Mata del Manchester United y David Silva y Jesús Navas del Manchester City de Manuel Pellegrini como delanteros están Diego Costa y Villa del Atlético de Madrid Fernando Torres del Chelsea Álvaro Negredo del Manchester City y Fernando Llorente del Juventus de Turín de estos 30 jugadores del Bosque descartará 7 y los 23 convocados definitivos para la Copa del Mundo de Brasil los hará públicos el entrenador de España el día 25 el día siguiente a la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Atlético la concentración de la actual campeona del mundo comenzará el 27 de mayo y el 30 de mayo la selección española disputará en Sevilla un amistoso contra Bolivia el 2 de junio ya con los internacionales del Madrid y el Atlético España viajará a Estados Unidos para encarar la recta final de la preparación de la Copa del Mundo en Washington la capital de Estados Unidos España jugará el último amistoso previo al Mundial contra El Salvador el día 7 de junio la Roja Española debutará en Brasil frente a Holanda el próximo 13 de junio informó desde Madrid España Lanceros José María Lanceros Torres, Negredo y Llorente los 3 9 de verdad que dice Igor y Diego Costa sí, pero 9 de verdad de verdad tipo grandotes de Aria Diego pero si Diego Costa es bajito pongámoslo en la lista de los 9 de Aria lo ponemos en un juego por ejemplo Llorente no es como Costa claro son 9 típicos ya pero pongámoslo 4 si Chile tuviera uno de esos a lo mejor estaría obviamente en la nómina ¿no? no hay un 9 de Aria por ahora en los papeles porque no existe uno de gran nivel o porque San Paoli ya eligió que no va a jugar con ese tipo de futbolista depende del juego que tú quieras desarrollar por eso yo creo que digamos al renunciar a esos 9 grandotes San Paoli justamente opta también por lo otro por siempre ingresar un jugador que tenga mayor posesión pero si hubiera un 9 de titular en el Inter de Milán no lo sabremos nunca no está en este minuto eso no lo sabremos no lo lleva si Llorente fuera chileno no lo sabremos un 9 no te gusta el 9 es muy útil Jermil era 9 era bajito ya vi el 9 el 9 no tiene por qué necesariamente hacer un armatoste no tiene por qué ser un 9 es que en Chile el 9 tiene como ese sesgo tiene un grandote aunque sea tronco igual tiene que ser yo voy a hacer más kamikaze en eso a mí no me cabe un 9 tradicional en esta selección ni por casualidad no me ocupo antes no te cabe en la clasificatoria menos me cabe en el Mundial Pinilla no debiera ir a mí me parece que Pinilla puede estar por si acaso no sé qué pero una formación titular implica sacar a Vidal implica sacar a Arangui implica sacar a quién si yo tuviera de esos tres el orden uno del delantero uno de los bajitos puede jugar con uno por fuera y uno adentro para eso prefiero Sánchez Parga bueno está bien lejos tu gusto pero no 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 por eso digo desde mi desde mi apuesta el 9 tradicional me sobra en esta selección pero por montones y si si nos están esperando atrás y que en 15 minutos y vamos a cero igual prefiero que pasen Mena y Valdivia Vidal y la paciencia y Hatch Papis Hatch Papis te invitan a andar feliz por la vida si no le gusta el 9 a usted me parece correcto que a gol le guste no es mi equipo yo te no es mi equipo pero no es este es mi equipo y Hatch Papis te invitan a andar feliz por la vida el secreto de la felicidad no están a hacer siempre lo que se quiere sino en querer siempre lo que se hace Hatch Papis Walk Happy se hacen esperar las listas de los entrenadores de Holanda y de Australia comencemos por los tulipanes allá está entonces en Holanda Victoria Hayson hoy fue la esperada conferencia de prensa en que Louis Fanjao hablaba sobre la selección holandesa inicialmente iba a ser el momento en que compartiría con la prensa la lista de los 30 jugadores de la selección naranja que le debe entregar a la FIFA antes de medianoche pero como ya ayer se especulaba eso no pasó el entrenador de la naranja mecánica explicó que quiere hablar personalmente con los jugadores que hasta ahora han entrenado y que no pasan a segunda vuelta y aún tiene que hablar e invitar a los jugadores holandeses que aún están en el extranjero debido a los compromisos que tienen con sus clubes europeos los únicos dos jugadores que quiso confirmar abiertamente eran los delanteros Robben van Persie y Arjen Robben fue poca la sorpresa pues ya llevaba anunciando hace año y medio y a viva voz que quiere llevar a estos dos personajes al mundial se preguntarán si no nombró a nadie de qué se trató la conferencia de prensa exactamente entre otros explicó mejor el porqué el cambio de táctica de la selección escuchemos porque Strootman no está presente y un lateral izquierdo como él es difícil de reemplazar pensé en este otro sistema también intento pensar en un sistema en que todos los jugadores se puedan sentir cómodos y eso también depende de las decisiones que tomen en la cancha los principios de la escuela holandesa de fútbol permanecen eso no cambiará también explicó que la mayoría de los delanteros que quiere usar en el mundial juegan fuera y por eso tiene una gran cantidad de defensas entrenando ahora lo que a la vez complementaría este nuevo sistema de 5-3-2 por último como seguramente también habrán escuchado en Chile la FIFA publicó los slogans que irán en los buses de cada selección el bus de Holanda dirá que traducido es verdaderos hombres usan naranja esto fue desde Rotterdam Holanda para al aire libre la espía de cooperativa Heinzson Victoria Heinzson la lesión que afecta a la ingle del capitán de la selección de Australia no sería de mayor gravedad Mal Yedina quien al mismo tiempo capitanea su elenco de la Premier League el Crystal Palace sufrió una lesión en el último encuentro de la liga inglesa que lo obligó a abandonar el campo en el minuto 59 cuando su equipo empataba dos tantos con el Fulham el jugador de esta manera rompía su propio récord pues esta temporada había jugado absolutamente todos los minutos que disputó el elenco en la Premier League está un poco inflamado y esto va a significar que me perderé un par de semanas algo así pero acabo de recibir los resultados del escáner y honestamente son las mejores noticias que podría haber esperado señaló el jugador la lesión de Yedina ponía en grave aprieto el esquema del entrenador Angy Postekoglu quien además de considerarlo una pieza inamovible en la cancha le entregaría a la capitanía para liderar la escuadra en la cita mundialista de este modo es muy probable que el mediocampista no alcanza a despedirse con su selección ante el combinado de Sudáfrica este 26 de mayo en Sidney pero está confiado de ser parte del debut que enfrentará Chile este 13 de junio para este miércoles se espera que el DTE Australia Angy Postekoglu entregue la nómina preliminar de 30 jugadores que lucharán por un cupo en la vista definitiva para la cita mundialista desde Sidney Australia informó Fuentes Marcos Fuentes en todas partes en donde menos se lo esperan los espías de Al Aire Libre le siguen los pasos a Holanda España y Australia los espías de Al Aire Libre con licencia para informar planes de protección familiar de chilena consolidada una gran solución para vivir más tranquilo chilena consolidada por amor a Chile un dato de la lista de Colombia por ejemplo pelotazo el twitter de la selección colombiana publicó o está publicando los nombres está Radamel Falcao contra todo pronóstico por supuesto se va a recuperar probablemente está y también está nominado Farid Montragón usted dirá ¿y qué me importa a mí? es que si acaso llega a jugar el partido que sea le va a batir el récord de Roger Millas de jugar más viejo que alguna vez haya jugado una copa te doy otro dato de esa nómina de Colombia citó 28 tres jugadores solamente actúan en Colombia todos los demás están fuera Alexander Mejía del Nacional y los arqueros Mondragón de Deportivo Cali y Camilo Vargas del Santa Fe está el que echaron de Chile o no? el que echaron de Chile Magneli Torre Magneli no ah Magneli si está lo echaron y los tres de River están? si Balanta este Teo Gutiérrez y Carbonero también no Carbonero no uy lo dejaron afuera a Carbonero a Carbonero lo limpiaron el Araucana y Cinemark te invitan a que tengas entretención todos los días a precios de película más información en laaraucana.cl sección tarjeta digital laaraucana lo nuestro es todo para ti inesperado queda muy poco para el mundial lo vas a ver o lo vas a vivir contrata a DirecTV ahora y no te pierdas todos los partidos en vivo y en HD llama ahora al 606 87 87 87 directivite cambia la vida compromiso a la vuelta de este corte que es breve habla desde Brasil el seleccionado nacional Eugenio Mena en cooperativa los apasionados no se mueven hasta las 3 y media todo Chile sigue al aire libre en cooperativa 3 de la tarde con 6 minutos siguen saliendo las nóminas en Francia por ejemplo el tema cuál es pelotazo la polémica por la no nominación por parte de Guillermo de Champs del volante del Manchester City Samir Nasri el domingo después de ser campeón dijo yo voy a dar el mundial por televisión ah ya sabía va a tener que contratar directivo lo cortaron a Samir a lo menos tiene plata para comprarse uno de 400 pulgas y en esta fiesta del fútbol Chile mete miedo juntémonos con toda nuestra gente y unas cristal bien heladas a apoyar a la selección en Brasil cristal auspiciador oficial de nuestra selección cristal nuestra cerveza ahora tu tarjeta de crédito BCI Visa te puede llevar a la copa mundial de la FIFA con cada compra con tu BCI Visa participas mensualmente por un viaje para dos personas y además por un playstation 4 todos los días BCI hace minutos nomás el diálogo de Patricio de la Barra nuestro corresponsal en Brasil junto a Eugenio Mena futbolista del Santos problemas físicos no ha podido estar presente en la mayoría de los últimos compromisos Pato adelante con esa nota estamos aquí con el número 21 de los convocados por Jorge Sampaoli Eugenio Mena Eugenio ¿cómo estás de tu lesión? bien la verdad que he hecho un tratamiento intensivo dos periodos por día y bien la verdad que ahora me volví a entrenar y me he sentido bastante bien ya sin dolor esperando ya dejar atrás la tendinitis crónica que tuve ahora Estuvo aquí el médico de la selección chilena ¿no? llegaste a conversar con él llegaron a un acuerdo sobre el tratamiento que te están realizando me parece que está dando resultados sí él estuvo acá para supervisar la lesión habló con el cuerpo médico de acá de Santos y quedó bastante tranquilo por el tratamiento que estaba llevando a cabo así que se fue tranquilo para Chile y le informó al cuerpo técnico que estaba haciendo un buen tratamiento y que iba evolucionando bastante bien ¿cómo tomaste tú la convocatoria? me decías que estabas bastante ansioso para saber si estabas o no incluido dentro de la pre-lista sí es verdad que ansioso porque saliera la nómina y también por la lesión que había estado teniendo así que contento por estar convocado de los 30 y espero ahora volver a entrenar con la selección y estar dentro de los 23 ¿cuándo te integras a los trabajos de la selección? el lunes el lunes después de jugar nosotros domingo ahora y el lunes ya estaría en Chile a disposición del cuerpo técnico el domingo estarías jugando como titular ahí en la arena Pantanal que sería uno de los escenarios de la Copa del Mundo y justamente el primer partido de Chile contra Australia ¿no? sí, sí yo creo poder estar jugando ahí el domingo y por un estadio que ya conoceré para lo que se vendría dentro del Mundial así que tranquilo esperando el momento de poder volver a jugar primero y hacerlo bien ¿has tenido tu contacto con los otros chilenos Jorge Valdivia con Charles Aránguiz? sí, sí la verdad que he hablado un par de veces con ellos ellos están piensan lo mismo están contentos están esperando la convocación y la verdad que ahora con Charles no nos hemos encontrado jugando pero con Valdivia sí estuve la oportunidad de jugar en contra en el pueblo de Estado estoy en él Charles ha andado muy bien el Internacional fue elegido el mejor jugador del gauchón del torneo local y ahora es uno de los mejores jugadores inclusive del torneo nacional en estas cuatro fechas ¿no? sí, sí la verdad nadie se va a extrañar de la calidad de jugador que charla así que contento por él y que siga creciendo como futbolista ¿qué te parece a ti la expectativa que ha generado Chile con este nuevo plantel un nuevo fútbol incluso copiando un poquito lo que dijo a la Universidad de Chile hace un tiempo atrás que llamó mucho la atención principalmente con esas victorias ante el Flamengo acá mismo en Río de Janeiro ¿qué te parece la expectativa que se ha generado y que incluso la colocan como una selección de favoritas para llegar a instancias finales? bien, la verdad que nos pone contentos como integrantes de la selección pero estamos tranquilos nosotros sabemos que trabajando día a día haciéndonos fuerte como grupo podemos lograr cosas la verdad que se viene trabajando bastante bien y esperamos ahora reflejarlo dentro del Mundial ¿cuáles son los puntos fuertes de esta selección que adiestra Jorge Sampavoli? la verdad que el compromiso de cada jugador siempre ayudar al compañero siempre nunca dejar por perder el balón siempre luchar hasta el final y creo que eso nos ha dado bastante satisfacción ¿ayuda el hecho que ustedes estén jugando fuera del país en fútbol un poco más competitivo ligas más competitivas como la brasileña o la europea en el caso de algunos otros jugadores como Arturo Vidal Alexis Sánchez? obviamente que ayuda ayuda a mejorar el ritmo de juego a estar en competencias más más altas y la verdad que en el rendimiento tanto individual como grupal nos ha servido bastante ¿cuáles han sido tus sueños últimamente? ¿has soñado primero con la convocatoria y después? la verdad que siempre uno sueña y piensa hacer un buen mundial la verdad que eso es lo principal y que nuestra selección llegue lo más lejos posible ok bueno muchas gracias por la atención y te dejamos ir a entrenar listo muchas gracias el pato de la barra y su trabajo allá en Santos junto a Eugenio Mena tranquilizador ¿no? ya voy a estar bien en franca recuperación va a llegar en condiciones él sí tiene un periodo largo de rehabilitación lo escuchaste en cooperativa juega hace no juega hace casi un mes o no? casi un mes lo trazo ya nos dirá pero yo diría que casi un mes que no ha visto acción Mena un jugador titular en la selección de San Paoli es titular no solo tiene el pasaporte la vacuna sino que además es titular y además fue el primero a jugar en el estadio donde va a debutar Chile el primer partido oficial de ese estadio lo jugó Mena con el Santos lo alto se expresó el pato de la barra ¿qué? perdón ¿cómo? ¿cambió apellido? es que así le decíamos le decíamos en su juventud lejana por eso se cambió ese era el apellido original ahora se llama de la barra no, no pato de la barra pato de la barra un 8 un 8 sin llegar ni retroceso pero no y en este mes de la mamá cámbiate a claro compra tu prepago contrata cualquier plan y tendrás por un mes un número unido para hablar gratis y a cualquier compañía con claro es posible Sodima Constructor es su mejor jugada siempre precios bajos el stock más amplio de productos el circuito más rápido de compra y la asesoría de un verdadero equipo de expertos Sodima Constructor más novedades listas de 30 de 28 de 27 hasta de 23 pelotazo recorre el mundo con las nóminas claro porque está la prenómina de Portugal obviamente dirán 29 más 1 porque Cristiano Ronaldo claramente ha notado jugador del Real Madrid que está más preocupado de la final de la Champions primero porque él mismo lo ha dicho públicamente quiere ganar la décima ya en la Liga Española no pueden lograrlo la de Alemania se había dado hace mucho tiempo la lista de 30 ya por un lado está las figuras Bastian Schoensteiger y también la posibilidad de que Miroslav Klose vaya a Brasil a quitarle el récord de goleador histórico a Ronaldo está a un gol Ronaldo se lo quitó a Germiller en Alemania porque Klose no puede repetir la historia al Real Madrid es Camerún Camerún Samuel Eto'o sería el guaripola de esa nómina prenómina que ya tiene 28 jugadores más 2 suplentes el 13 de abril fue el último partido oficial de Mena justamente justo un mes sin ver acción pero ya está para volver a él lo recuperaron Santos tuvo consideración para el Mundial de Mena lo paró y lo hizo rehabilitarse para llegar en plenitud los brasileños son otra cosa pausa a lo mejor Mena tuvo consideración en esa situación también a lo mejor dijo yo no juego más estamos de acuerdo pero el club tiene que ver pausa la ira libre en cooperativa a la vuelta vamos a saber de la realidad de los clubes Berizzo ¿dónde va Berizzo? ¿dónde está? ¿y la Católica? ¿y la UBA? ¿quién va a llegar? ¿Gareca? ¿estaba en acuerdo económico? ¿ahora no? las noticias del fútbol local ¿sabes? ¡Gracias!